¿Qué? Yo no quiero mostrarlo, ¿eh? Armor Call 6 nos lleva al remoto planeta Rubicon 3, donde numerosas macrocorporaciones libran una cruenta guerra entre ellas para hacerse con una misteriosa y valiosísima sustancia conocida como coral, un recurso con infinidad de usos y aplicaciones que todo el mundo quiere controlar. Sin entrar en muchos detalles, nosotros encarnaremos a un piloto de mecas que, tras introducirse ilegalmente en el planeta, empieza a ofrecer sus servicios como mercenario a las diferentes facciones que pugnan en la contienda. A partir de aquí, comienza una historia muy interesante y repleta de giros en la que no solo descubriremos la realidad sobre Rubicon 3, su pasado y el coral, sino que también nos obligará a tomar algunas decisiones durísimas que definirán la ruta argumental que seguiremos y el final que veremos. La trama central se entiende relativamente bien sin demasiadas dificultades, pero si decidís ahondar en su trasfondo vais a descubrir un universo apasionante, complejísimo y con una profundidad gigantesca que os va a encantar a poco que os guste la ciencia ficción. El bucle jugable en el que se estructura el título es muy simple, escogemos una misión, ganamos dinero al completarla y con esos ingresos compramos nuevas piezas y armas con las que personalizar y configurar a nuestro meca, algo que se vuelve muy adictivo a medida que los encargos se van complicando y la tienda va aumentando su catálogo con equipo cada vez más potente. Las misiones como tal suelen ser bastante cortas y apenas duran entre 10 y 15 minutos, con muchas de ellas que terminaremos incluso en menos tiempo a poco que sepamos lo que estamos haciendo, por lo que todas ellas van muy al grano y dejan poco margen para la exploración, con montones de barreras invisibles que limitan las zonas por las que nos podemos mover. Esto no quiere decir que la exploración sea inexistente, ya que si nos desviamos e indagamos un poco es probable que encontremos registros y cofres con nuevas piezas para nuestro robot. Eso sí, si algo podéis tener muy claro es que el diseño de misiones es simple y llanamente sobresaliente, de lo mejor que hemos visto nunca en un juego de acción. El título se las está apañando constantemente para sacarse de la manga nuevas situaciones, objetivos y sorpresas que rarísima vez se repiten, convirtiendo la aventura en un viaje variadísimo que no deja que nos aburramos ni un solo segundo y que no conoce la palabra relleno. Aquí también conviene destacar el sobresaliente diseño de niveles, algo que ya es una seña de identidad de From Software, con escenarios generalmente amplios y abiertos que están genialmente adaptados al tamaño de nuestro mecha y a sus posibilidades de movimiento, por lo que saben jugar muy bien con la verticalidad para que tengamos que sacarle partido a nuestros impulsores de vuelo. Todo esto caería en saco roto si la acción como tal no terminase de funcionar como debería, aunque por suerte no es el caso, de hecho es más bien al contrario, ya que pocos títulos vais a encontrar que consigan recrear unas batallas a bordo de mechas más divertidas, espectaculares y gratificantes que en Armor Core 6. Para combatir dispondremos de hasta 4 armas, una por cada mano y por cada hombro que usaremos con cada uno de los gatillos del mando, aunque también podremos volar, impulsarnos para realizar esquivas y curarnos hasta 3 veces por misión. Es aquí cuando entra en juego el montaje de nuestro robot, ya que dependiendo de las piezas y las armas que le coloquemos, la jugabilidad cambiará muchísimo. Hay infinidad de armas distintas con propiedades completamente diferentes, el peso de las piezas influye en nuestra movilidad y hay montones de pequeñas estadísticas a tener en cuenta que afectan a nuestra defensa, a nuestra capacidad para resistir el aturdimiento, a nuestra velocidad de vuelo y un larguísimo etc. Aquí no se trata de comprar la pieza más potente cara que veamos, sino de encontrar las que se ajusten a lo que queremos y asegurarnos de que el conjunto de todas ellas dé como resultado una máquina coherente, eficiente y capaz de cumplir la misión a la que vamos a enfrentarnos. De hecho, todo lo que usemos para montar a nuestro mecha tiene sus pros y contras y hay detalles muy específicos, como la capacidad de carga y de energía, que limitarán qué podemos equiparnos si no queremos acabar con sobrecarga o un déficit del rendimiento. Hasta vuestra puntería a corta, media y larga distancia dependerá de lo que os pongáis. No queremos enrollarnos mucho, pero os aseguramos que las opciones de personalización pueden llegar a ser abrumadoras y que uno de los mayores placeres que vais a encontrar en esta propuesta radica precisamente en montar vuestros robots para definir vuestras estrategias y adaptaros a los retos que os encontraréis. La clave para triunfar está en ser flexibles y en saber adaptarse, así que nunca temáis probar y experimentar. Si una misión os da problemas, no dudéis en analizar las dificultades que os habéis encontrado y en hacerle los ajustes pertinentes a vuestro robot. Evidentemente, para esto vais a necesitar comprar una buena variedad de piezas y armas, pero el ritmo al que se consigue el dinero está muy bien medido para que casi siempre podamos adquirir algo nuevo entre un encargo y otro. Lo realmente importante es que cualquier modificación que hagamos, por pequeña que sea, la vamos a notar a los mandos y el desarrollo de la acción es simple y llanamente espectacular. Combatir es una experiencia tremendamente divertida, accesible y profunda que acierta de pleno a la hora de transmitirnos la sensación de estar pilotando máquinas de un tamaño descomunal y una fuerza destructora sin igual. Los tiroteos pueden ser tan ágiles y frenéticos como queráis, dependiendo de vuestra configuración, pero si hay algo que nunca falla es lo divertidos, intensos y desafiantes que resultan, algo que gana enteros gracias a lo bien que responden los controles y a lo tremendamente satisfactorios que son los impactos cuando conseguimos acertar en los enemigos. También conviene destacar la existencia de una barra de aturdimiento que nos permite dejar en un estado vulnerable a nuestro contrincante si conseguimos impactarle las suficientes veces seguidas, algo que no solo hará que se queden vendidos, sino que también reciban muchísimo más daño de lo normal. Eso sí, los enemigos también pueden aturdirnos a nosotros, así que no bajéis la guardia. El único pero que podemos poner aquí lo tenemos en la cámara. No es que sea mala como tal, pues por lo general suele funcionar bastante bien, aunque hay algunas situaciones en escenarios relativamente cerrados o arenas algo más pequeñas de lo habitual donde sí que nos ha llegado a dar algún que otro problemilla. En otro orden de cosas, cabe señalar que se trata de un juego mucho más accesible de lo que podría parecer a primera vista, ya que incluye numerosos tutoriales, un modo entrenamiento para que podamos probar nuestros mechas en una gran variedad de situaciones distintas, y las primeras misiones son muy asequibles y están diseñadas para ayudarnos a que nos familiaricemos con los controles y mecánicas. Ahora bien, que el juego nos ponga las cosas fáciles para que aprendamos a jugar no quiere decir que no sea exigente, ya que la dificultad acaba llegando sobre todo con sus imponentes y espectaculares jefes, donde encontraremos los que son, sin duda alguna, los mejores momentos de toda la aventura. Son unas batallas muy desafiantes, con una puesta en escena soberbia, con múltiples fases de una escala sobrecogedora, intensas y con unas rutinas impecables que nos llevarán a tener que esquivar ataques capaces de dejarnos con la boca abierta y restarnos muchísima vida si no tenemos cuidado. También nos ha gustado mucho cómo el propio juego entiende la dificultad a diferentes niveles para que cada jugador pueda encontrar una experiencia hecha a su medida. Si solo buscáis completar la historia y llegar hasta el final, el título nos permite hacerlo con una mayor variedad de configuraciones de lo que viene siendo habitual en la serie, por lo que casi no os vais a encontrar situaciones en las que debéis usar mechas y piezas concretas para sobrevivir. Podrán ser más o menos óptimas nuestras construcciones, pero hay cierto margen que podemos compensar con habilidad y una buena estrategia. Además, el título nos hace muchas concesiones con la inclusión de puntos de control a los que podemos volver si morimos, recargando de paso toda nuestra vida, munición y kits de reparación. Puede que nos cueste un jefe muchos intentos o que una misión se nos atragante, pero poco a poco se puede avanzar y disfrutar de la historia. Ahora bien, si lo que buscas es llevarte al límite y poner a prueba tus dotes como piloto e ingeniero, encontrarás eso mismo en el menú de repetición de misiones, donde podrás volver a jugar cualquier encargo que hayas completado y se valorará tu actuación con un rango. Por supuesto, el objetivo aquí es conseguir una clasificación de S, la nota más alta, algo para lo cual vais a tener que completar las misiones sin despilfarrar munición, sin morir ni una sola vez y recibiendo el menor daño posible, así que dar con el mecha óptimo se convierte en algo imprescindible. En total, llegar al final con todas las arenas completadas es algo que nos ha llevado poco menos de 20 horas, aunque os recomendamos encarecidamente que no dejéis de jugar tras los títulos de créditos, ya que el juego es muy rejugable y se guarda muchas sorpresas tras ellos. Esto se debe principalmente a que existen varios momentos en los que nos harán escoger entre un encargo y otro. Dependiendo de nuestra elección, la ruta argumental cambiará, veremos unas misiones u otras y llegaremos a un final distinto. Esto va más allá en el modo nuevo juego más, donde no solo aparecerán nuevas misiones que no están presentes en la primera vuelta, sino que también se añaden decisiones dentro de algunos encargos que nos permitirán seguir una ruta alternativa que, nuevamente, tienen consecuencias a posteriori, tanto en lo argumental como en las misiones que nos encontraremos. También hay otro tipo de sorpresas, pero os dejaremos que las descubráis por vosotros mismos. Ya que hablamos de nuevo juego más, decir que en este modo la dificultad permanece igual y que mantendremos todas las piezas que hayamos desbloqueado para nuestro robot, así como nuestro rango de la arena, por lo que las siguientes vueltas suelen ser muchísimo más rápidas. En lo que respecta a su apartado audiovisual, si algo destaca en Armor Code 6 es su ababullante dirección de arte. El diseño de los mechas y las nades, la grandiosidad y escala de los escenarios, el uso de la luz y el color, la puesta en escena, los cielos llamiantes de Rubicon 3... Es un juego cuyas imágenes tienen una fuerza sobrecogedora que dan forma a un universo de ciencia ficción simple y llanamente apasionante. En lo técnico, dista de ser lo más puntero que nos vamos a encontrar. Aunque el modelado de los robots es impecable, así como sus animaciones, las cuales nos permiten apreciar cómo se mueven de manera independiente las articulaciones de cada una de las piezas de un modo muy convincente. Finalmente, el sonido nos deja una banda sonora que encaja muy bien con la ambientación de ciencia ficción de la aventura, manteniendo un tono generalmente melancólico que se intensifica y gana epicidad cuando salen a escena los jefes. Los efectos están a un nivel sobresaliente y el doblaje nos llega en inglés y japonés con subtítulos en español, los cuales pueden ser un tanto difíciles de leer en el fragor de la batalla. Armor Core 6 Fires of Rubicon es un sueño hecho realidad para los fans de la ciencia ficción y los mechas. Una aventura intensísima, exigente, variada como pocas, fantásticamente diseñada, rejugable, con una dirección de arte sobrecogedora y con unos jefes tan épicos como espectaculares. Por si no fuese suficiente, también ha conseguido romper por fin muchas de las barreras de la saga para hacerla más accesible que nunca sin tener que sacrificar por ello la enorme profundidad por la que siempre se ha caracterizado, teniendo aquí un punto de entrada ideal para que cualquiera que esté interesado en su propuesta pueda disfrutarla. Sin duda, From Software lo ha vuelto a hacer, firmando un nuevo imprescindible que ningún amante de los juegos de acción se debería perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!